En lo que va de la emergencia sanitaria en Siguatanejo, hay más de 100 personas despedidas por la pandemia del COVID-19, a los que sus patrones no les han cumplido sus derechos laborales como la cobertura de un finiquito. En entrevista vía telefónica, el procurador del trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Manuel Chabel Asmaganda, expresó que han recibido alrededor de 10 quejas a la semana, dos por día en promedio, sobre personas a los que los corrieron injustificadamente y sin cumplir las medidas laborales. Detalló que las empresas que han incurrido en este problema son hoteles, bares y restauraciones situados en puntos como Playa Linda, Las Gatas y la isla de Ixtapa. Su argumento es que no cuentan con recursos económicos para darles un finiquito. Hay bares, hay restaurantes, Playa Linda, Las Gatas, problemas que no tienen dinero, hay ingresos, cuentos, comercieros, donde digan, subimos, no, no, no hay ingresos ahorita. El encargado de asesorar gratuitamente a personas desempleadas dijo que los patrones al final de la pandemia están obligados de todos modos a cumplir con la ley, dar a los trabajadores la parte proporcional de un finiquito, una vez que dejen de prescindir de sus servicios. Sí, porque la ley habla de que hay pandemias que pagan por mínimo para el mismo día, que son 123.22 días que pagan el patrón y no pagan, pues. La ley que no tiene que pagar al final de la cuenta cuando termine la pandemia, van a tener que pagar esa cantidad. Finalmente, hizo un llamado a las personas que estén en la misma circunstancia a ponerse en contacto al número 755-113-0910 para recibir la asesoría jurídica gratuita. Isaac Castillo, Meganoticias.